Bienvenidos a Habitaco Grandos Ruedes, estamos en el sexto capítulo de Rutas de Chile y esperamos llegar el día de hoy a la ciudad de Santiago. La cuarta región de Chile tiene una serie de atractivos que no se pueden perder cuando la visiten, entre ellos se pueden encontrar con la Recoa, que es un centro comercial muy turístico, el Jardín Japonés, el Valle del Elqui, que es un lugar realmente mágico, el Observatorio de Mamayuca, en la noche, realmente muy perdible, y si quieren seguir subiendo pueden recorrer la cuesta que los lleva Andacoyo, un lugar muy religioso, y por allí también continuar hasta Vicuña, el lugar de nacimiento de nuestra gran poetisa premio Nobel, Gabriela Mistral. Aquí recorriendo la avenida del mar, además de mostrarles las playas, queremos mostrarles la unión entre la Serena y Coquimbo, dos ciudades preciosas, ideales para venir de vacaciones. Comenzamos a subir los cerros de Coquimbo para poder llegar hasta la Cruz del Milenio y poder dejarles alguna imagen. En la carretera, ya, gracias, por aquí hasta abajo, Luis. Gracias. Desde la Serena, Cuarta Región, nos vamos hacia Santiago, la Región Metropolitana, que es la capital. de nuestro país. Un saludo. Un saludo a mí. 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 Oscar, Oscar. Oscar. Avanzando algunos kilómetros hacia el sur, dejando atrás la Serena y Coquimbo, podemos encontrar diversas playas. Entre ellas Totoralillo, una de nuestras playas favoritas, también Tongoy y Guanaquero. Así es que si les gustó, la invitación ya está hecha. Hagan sus maletas, tomen su moto y a recorrer Chile. Bueno amigos, les puedo comentar que este mismo viaje lo hice el año pasado. En mi moto, la 650 acertado y realmente hacerla con la 1200 ahora es un mundo de diferencia. Se las recomiendo 100%. 100%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este sector van a poder encontrar 6 peajes. El valor es relativo, pero en promedio fluctúa los 700 u 800 pesos. A unas 3 horas de Santiago aproximadamente pueden encontrar los balnearios de Los Vilos, Pichidangui y Los Molles. Así es que si no quieren ir muy lejos, aquí les dejamos estos lugares para que puedan venir a conocer. En este minuto estamos pasando frente a Pichidangui, que es una playa espectacular. Y vamos rumbo hacia Yei Yei, donde cargaremos combustible. Estamos cercanos a La Calera, sector de la quinta región de nuestro país, a través del cual van a poder encontrar la carretera 60CH. Ruta que los va a llevar hasta Valparaíso y Villa, ciudades que les vamos a mostrar en los próximos capítulos. Ya nos queda cerca de una hora, muy poquito, hasta ahora todo bien. Queda menos amigos, estamos a punto de llegar a Santiago. Llevamos mucho tiempo andando en moto, estamos medio cuadrados. Ahora vamos a comer algo y nos vamos directo a Santiago. Al fin estamos llegando a la ciudad de Santiago. Para poder ingresar tienen que contar con un sistema de leía o bien cumplir un pase diario. De lo contrario, cuando ingresan a la ciudad y se encuentren con las autopistas concesionadas, van a tener problemas, así es que atentos con eso. Al fin en Santiago, nos despedimos el día de hoy en Guitarra en Dos Ruedas, donde cada día es una aventura.